Un día soleado a la selva llegó La vaca graciosa en busca de emoción Con su sombrero de safari y una gran sonrisa Listo para explorar, ¡qué maravilla precisa! Mú, 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 aventura sin igual La vaca exploradora en la selva tropical Con lianas y flores y animales también La vaca en la selva, ¡qué viaje también! Conoció a un mono que saltaba sin parar Vio un loro de colores que empezó a hablar Miro una mariposa de alas brillantes Explorando la selva, ¡qué instante emocionante! Mú, 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 aventura sin igual La vaca exploradora en la selva tropical Con lianas y flores y animales también La vaca en la selva, ¡qué viaje también! La selva es densa, llena de color Con sonidos y risas, ¡qué gran fulgor! La vaca sonríe, descubre sin temor En esta selva hay tanta diversión Mú, 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 aventura sin igual La vaca exploradora en la selva tropical Con lianas y flores y animales también La vaca en la selva, ¡qué viaje también! Al llegar la noche, decidió regresar Con un mú cansado, fue a descansar Pero en su corazón, guarda un deseo Volverá a la selva, ¡qué viaje también! Mú, 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 aventura sin igual La vaca exploradora en la selva tropical Con lianas y flores y animales también La vaca en la selva, ¡qué viaje también! Ahora en su establo, sueña sin parar Con nuevas aventuras en la selva por hallar La vaca aventurera, con su gran corazón Volverá a la selva, en busca de diversión Mú, 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 aventura sin igual La vaca exploradora en la selva tropical Con lianas y flores y animales también La vaca en la selva, ¡qué viaje también!